El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha visitado esta tarde la sede de Freixenet en San Sadurní, Danoya, en Barcelona, donde ha sido recibido con agucheos y gritos por parte de decenas de personas que le esperaban a la entrada. Presos, libertad o independencia son algunos de los gritos que se han podido escuchar durante la protesta. ¡Acción! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!